Hola amigos, en este video haremos una mini bobina de Tesla. Materiales que utilizaremos, un triplay de 17.5 centímetros por 8, una batería de 9 voltios, un conector para la batería, un transistor 2N-2222A, una resistencia de 22 kilo ohm, un interruptor, un tubo de PVC, de 8.4 centímetros de largo, y 2.1 centímetro de diámetro. Alambre magneto de medio milímetro de grosor. Bien empecemos a construir. Enrollamos el alambre desde un extremo del tubo. Ponemos cinta para que no se desenrolle el alambre. Y empezamos a enrollar. Tenemos que hacerlo todo junto, sin dejar espacios de alambre. Una vez llegado al otro extremo del tubo, nuevamente ponemos cinta. Una vez llegado al otro extremo del tubo, nuevamente ponemos cinta. Esta parte del alambre lo conectaremos a la bola de aluminio que luego haremos Y este, se conectará al transistor Pegamos el transistor en un punto del triplay Con los números viendo hacia nosotros Colocamos también el interruptor Y también la bobina Ahora soldamos la resistencia a la pata central del transistor O base del transistor Pelamos el esmalte que cubre el alambre Y soldamos a la pata central Olvidé mencionar que también utilizaremos un cable de 1 milímetro de grosor Y 15 centímetros de largo Un extremo del cable, pegamos en un punto Y damos sobre la bobina, dos vueltas Y pegamos en otro punto Hasta el momento todo el trabajo, nos quedará de esta manera Este extremo del cable, soldamos a la pata derecha del transistor Hacemos un puente desde el extremo del cable, hasta la resistencia Hacemos otro puente desde la resistencia Hasta un contacto del interruptor Ahora soldamos el conector de la batería El cable de color rojo lo soldamos al otro contacto del interruptor Y el cable negro a la pata izquierda del transistor Hacemos una primera prueba Conectamos la batería correctamente Y traemos un foco ahorrador Encendemos la bobina, y acercamos el foco Y vemos que el trabajo es un éxito Y para darle una mejor apariencia a la bobina Necesitamos una pequeña pelota de plástico Y un trozo de papel de aluminio Colocamos la pequeña pelota en el centro del papel Y hacemos lo siguiente Pelamos el aislante del alambre Y unimos a la bola de aluminio que hicimos Unimos la bola con el tubo Y por último fijamos la batería Y hacemos la prueba final Bien amigos Hasta aquí con el video Y si les gustó Denle un clic en me gusta Suscríbanse al canal Y compartan el video Gracias a todos Y hasta la próxima Gracias por ver el video